y hemos llegado a un día súper especial 8 de marzo oiga padre y porque especial porque es el día internacional de la mujer y les quiero dar un dato en este programa hay personitas conmigo hay dos camarógrafos aquí está Freddy Juan David por allá hay unas personitas en la móvil pero hay dos mujeres que acompañan este programa si no me falla la memoria Olga y Tatiana no sé en la móvil me dicen si hay otra chica por ahí pero es Olga y Tatiana dos mujeres bellísimas aprovecho para rezar por ellas aprovecho también para rezar por ti aprovecho para que el señor derrame muchas gracias y bendiciones sobre todas las mujeres del mundo entero sobre nuestras mamás pero de manera especial por esas mujeres que son maltratadas rechazadas ultrajadas violadas explotadas señor bendice a todas las mujeres del mundo porque que sería de nosotros sin la presencia de la mujer que Dios las bendiga a todas mis amores que Dios derrame gracias y bendiciones sobre ustedes y también de manera especial por las mujeres que están en las cárceles en las clínicas desempleadas amén vengo a ti Jesús para que me acaricies antes de que empiece mi jornada y tus ojos se posen un instante en los míos déjame que lleve a mi lugar de trabajo la certeza de tu amistad llena mi espíritu para que soporte el desierto del ruido que tu resplandor bendito recubre la cima de mis pensamientos y concédeme la fuerza para quienes necesitan de mí amén y en este día tan especial de la mujer vamos a analizar hebreos 12 12 13 dice así la palabra por tanto fortalezcan los brazos débiles robustezcan las rodillas vacilantes enderecen las sendas para sus pies de modo que el rengo no caiga sino que se sane mis amores que texto tan bonito fortalezcan los brazos débiles a veces por muchas situaciones en la vida nos desanimamos es que hay tantas cosas en el ambiente hay tantas cosas en la familia hay tantas experiencias que a uno lo llevan a decaer y por eso el autor dice fortalezcan esos brazos débiles ánimo a fortalecer esos brazos débiles robustezcan las rodillas vacilantes me pongo a pensar cuántas personas débiles que caminan por este mundo pero sus rodillas no les dan no tanto en lo físico sino que hay desmotivación hay angustia hay depresión y situaciones muy complejas y el autor dice robustezcan esas rodillas pero me parece también muy bonito esto de modo que el rengo no caiga sino que se sane si hay algo que necesitamos hoy es ser sanados porque nos han herido porque nos han maltratado porque han vulnerado nuestros derechos porque tal vez nos han utilizado y han creído que somos objetos que se usan y se botan eso genera heridas y eso necesita ser sanado pero quien nos da esa gracia Dios mis amores mil y mil bendiciones y a todas las mujeres mamacitas de este mundo triple mamacitas de este mundo Dios las bendiga nombre del padre del hijo del espíritu santo amén en el otro lado y y sobre Gracias.